Esta gama, o sea, este sonido, esta línea, y en Ramírez, yo creo que incluso va más allá, no lo sé. ¿Esta va más allá de Ramírez? No, no, Ramírez. ¿Más allá de esto? Por lo menos andará aquí o más allá, no, es mucho que no escucho Ramírez, no, pero me acuerdo cuando iba allí a probarlas, a tocar y tal. ¿Es esto? Sí. Esa de Cocobolo y Cedro, la compré yo a una de Teodoro Pérez, y el que compró la de Teodoro Pérez pensó que esta era mejor. Y eso ya es decir que yo siempre pensé que esa era la mejor que había tenido nunca. Y Teodoro Pérez era uno de los mejores guitarreros que Ramírez tuvo. ¿Qué es lo que pasa? Lo tienes en Ramírez y lo tienes en los principales guitarristas, todos suenan así. Voy a sacar el coche de la empresa para después decirnos ya. ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿No? ¿No? ¿No pagamos el aire? ¿Ya estamos? ¿Vamos a hacer la última de Cocobolo y ya estamos? Pues vale, yo mientras voy preparando para cerrarlo. ¿Hay nada de lo que pasa? No, no, no.